Estamos en el Congreso Español de Domótica, se celebra el 19 y 20 de octubre en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. A lo largo de estas dos jornadas se han ido exponiendo toda una serie de temas de interés en unas mesas de debate, se han ido intercalando también con la exposición de proyectos de las empresas que han patrocinado el evento y se han realizado también una serie de visitas organizadas tanto a una instalación domótica como a una instalación inmótica y también celebramos una cena en la que se encontraron desde las personas responsables de la administración, las instituciones que han dado apoyo al evento, los patrocinadores y los asistentes y finalmente también paralelamente a la sesión de comunicaciones hay una zona de exposición en donde 11 empresas líderes en el sector están presentando sus novedades en productos y servicios. G-Wish hemos traído las nuevas placas Softouch, las cuales son KNX, son táctiles, las tenemos de dos y de seis pulsadores, son totalmente configurables, aquí vemos pulsación larga, entonces podemos cambiar el tipo de LED, también va conforme al estado, pulsamos, aquí lo que hemos hecho es un bloqueo, si hacemos la pulsación corta ya me indica, entonces puedo cambiar, sigue manteniendo la estética de toda la gama Corus. Ingenium está participando en el primer congreso nacional de domótica con una serie de ponencias donde hemos presentado algunos de los proyectos más emblemáticos que hemos realizado, tenemos aquí este pequeño stand para acercar a todo el público del sector nuestras soluciones y nuestros productos y en particular quería hablaros de esta pequeña solución que hemos sacado para estos momentos de crisis a un precio muy muy asequible para todo el mundo, para que tanto en rehabilitación de vivienda como en primera instalación todo el mundo pueda tener accesible a un precio muy atractivo lo que es el control del ahorro energético y la seguridad de alarmas técnicas, es decir, la inundación, la intrusión y el incendio controlador en una vivienda. Energy Saving de Unitronics, que somos la división especializada en desarrollo de soluciones de eficiencia energética, hemos venido a congreso de CEDOM con una solución que estamos lanzando que es Net Energy Branch, se trata de un sistema que está totalmente orientado a un vertical muy concreto que son las redes de locales de negocio, como pueden ser redes bancarias o locales de retail, cadenas de restaurantes, cadenas de supermercados, al final se trata de un nicho de mercado que tiene una necesidad muy específica en cuanto a cómo gestionar locales que tiene dispersos geográficamente pero que al mismo tiempo tienen una necesidad de reducción del consumo energético que tienen, sobre todo en cuanto a climatización, que supone prácticamente un 60% y la iluminación. Entonces desde este sistema software que hemos desarrollado, lo que puede realizar la empresa de mantenimiento o la empresa de servicios energéticos es de una manera totalmente centralizada monitorizar todos esos locales de negocio en cuanto a cómo están siendo sus consumos y cómo está siendo su comportamiento de consumo y al mismo tiempo telegestionar, es decir, llevar a cabo un control activo de la demanda de estos locales de manera que podrías desplegar de forma muy rápida políticas de consumo eficiente para reducir de una manera homogénea el consumo de estas redes de locales de negocio. Ha traído al congreso de CEDOM como novedades de producto esta placa de videoporteros IDEL como novedad mundial la estación inalámbrica en la que además podemos recibir llamadas de teléfono y si nos llaman a la puerta llamadas del videoportero donde saldría la imagen podríamos hablar con la persona y poder abrir la puerta. También en la parte de control de accesos distribuimos el fabricante Simos Boss y como novedad tenemos la maneta inteligente que además de funcionar con el transporte en este caso no está funcionando hasta que no activamos, cuando activamos ya nos abre la puerta también tiene lector de tarjeta de proximidad incorporado. Si lo acercamos unos leds se encienden en azul indicándonos que podemos realizar la apertura. Este también es sistema de tarjeta se ha incorporado al cilindro digital. También como centro de formación vamos a empezar a impartir formación en Ocean de la tecnología inalámbrica en Ocean estándar que como peculiaridad tiene los sensores sin baterías y sin ningún tipo de alimentación. Aquí tenemos interruptores, detectores de presencia sin alimentación y por ejemplo desconectadores de tarjeta. ABB presenta la solución Planner que permite la domotización de las funciones básicas sobre todo enfocadas a una vivienda unifamiliar. Permite controlar sistemas de seguridad mediante alarmas técnicas, permite recibir alarmas, señales de alarma tanto por la pantalla táctil como vía teléfono móvil en caso de caída de tensión, de fuga de agua, de fuga de gas. Permite controlar iluminación, persianas, activar accionamientos para controlar por la pantalla táctil esas funciones. Permite insertar módulos GSM para comunicarse vía teléfono móvil y mediante teléfono móvil activar climatización, activar las funciones que están programadas. Tiene unas funciones básicas que luego pueden ser complementadas vía radiofrecuencia en otro tanto de funciones y activar nuevamente en la pantalla iconos para activar esas funciones. Es un sistema muy sencillo, intuitivo, son iconos muy sencillos en los que vemos claramente mediante pulsación cómo podemos acceder a cada función. Cualquier persona puede activar estas funciones desde la propia pantalla táctil, vía teléfono móvil, recibir alarmas, recibir señales de eventualidades en casa y permite también la posibilidad de hacer un control del gasto energético mediante visualizaciones, por gráficas, de manera semanal, de manera mensual. Es decir, permite domotizar las funciones básicas que se demandan en una vivienda unifamiliar. En Carlos Gabazzi hemos traído un sistema domótico, sistema domótico que se llama Smart House, la línea Smart House. Y aquí hemos presentado en el stand nuestro, pues diferentes, el sistema de Smart House es el mismo, pero diferentes pantallas domóticas. La primera pantalla que vemos de 8 pulgadas, con cámara integrada y con entrada USB también para aplicaciones multimedia, pues una de las funciones más importantes y de las que más se caracteriza este sistema, esta pantalla, es que se integra la videoportería dentro de lo que sería la parte domótica de la vivienda. No tienes que tener dos sistemas paralelos en la vivienda, no tienes que tener videoportería y un control domótico en la vivienda, en este caso lo podemos integrar todo en uno. Aquí vemos también en la pantalla que la parte de control, todo el control domótico de la vivienda la puedes también hacer con esta pantalla. Y luego pasamos aquí y sería, pues bueno, vemos lo que sería el controlador Smart House de Carlos Gabazzi, que es el equipo de cabecera o el maestro de lo que sería el sistema domótico de la vivienda, en donde aquí se configuran todos los canales de todos los sensores y autoderes del bus de campo domótico y es donde se configura, bueno, pues toda la parte de control, donde también tenemos unas pantallas de 4,3 y de 7 pulgadas y al mismo tiempo podemos integrar dentro de nuestro sistema de control la gestión energética con medidores, analizadores energéticos en agua. Desde Electric hemos traído nuestras soluciones de automatización para edificios, en concreto aquí tenemos nuestra amplia gama de soluciones para KNX, disponemos de esta solución en las distintas gamas que estamos potenciando más, por ejemplo en la gama Elegance con toda la pulsetería de KNX, en distintos acabados, en cristal, en metales, en madera, también Artec, con los acabados en acero y como novedad que se conoce menos, es que nuestra gama de pequeño material, que siempre ha sido nuestro caballo de batalla, nuestra principal apuesta, que es única, también incorpora ahora todo lo que sería pulsetería KNX. Bueno y hoy lo que estamos presentando aquí es nuestra solución de edificios, como solución de edificios integramos distintos protocolos, no solo una solución de KNX, que podemos dar una solución completa, tanto con KNX, Longworks, Modbus, el objetivo es dar una solución de edificio, que es una solución para todo el edificio. En concreto aquí también podemos ver Rumbox, que es un nuevo concepto, es un producto que está en KNX y Longworks y es un producto concebido específicamente para el mercado de oficinas. Sabemos que las oficinas en general son espacios muy modulados en cuanto a cómo repartes el espacio y que requieren flexibilidad, porque con frecuencia cambian las necesidades de la empresa que está allí trabajando y cambia la disposición de las puestas de trabajo y Rumbox nos va a permitir esta flexibilidad, nos va a permitir que cambiemos todo lo que sería la instalación, y además incorpora, además del control, el concepto de protección eléctrica llevado al último metro. En Intesis Software hemos traído nuestras soluciones de pasadelas para aire acondicionado, en esta ocasión pasadelas KNX, que la novedad principal es que incorporamos cuatro entradas digitales en casi todas las pasadelas. Estas entradas digitales son estándar KNX o se pueden utilizar para activar funciones de máquina y por otro lado traemos nuestra solución de pasadelas a protocolo en OSEAN. En OSEAN es un protocolo en el cual los sensores no llevan batería y al pulsar el interruptor generamos, tiene una bobina interna que generamos suficiente energía para enviar un paquete. Entonces podemos verlo aquí, que si apretamos la máquina de aire se enciende, todo inalámbrico y sin baterías. Y por otro lado, nuestra demo de KNX, donde podemos, desde una pantalla estándar KNX, cambiar el modo de la máquina interna. Deltador hemos sacado este año la nueva tecnología bidireccional. Nosotros ya teníamos un sistema radiofrecuencia que estaba todo basado en automatismos de pastilla, desde el cual podíamos controlar tanto iluminación, como persianas, como puertas de garaje, y demás. Este año hemos sacado una nueva pastilla de regulación, regulación y temporización, que también es sistema bidireccional. Lo bueno que este año hemos sacado además es que todas las pastillas entre sí hacen de repetidoras. No hace falta repetidores. Antiguamente para llegar a una señal desde un micromódulo nos hacía falta un repetidor en un paso medio. Ahora no, ahora se crea una red de malla y lo que van haciendo entre todas son repeticiones. También hemos sacado una nueva pantalla. La pantalla también va a ser bidireccional. Desde la pantalla se va a poder controlar tanto toda la gama de automatismos, como toda la parte de regulación térmica, como toda la parte de alarmas, alarmas técnicas y presenciales, y ya incluir dentro de la gama de alarmas toda la gestión domótica de la vivienda. Simón presenta un sistema de telegestión y medida, Simón Linkit, que vale para el control de multisede, de consumos eléctricos, alarmas técnicas, distintas funciones, climatización, etc. La ventaja que tiene es, digamos, instalando esta tecnología en distintos puntos, desde una zona central se puede controlar estas alarmas técnicas, podemos tener acceso a lo que es parámetros de temperatura, alarmas técnicas, como decía, control de accesos, listados de históricos sobre distintos eventos, y todo esto con la facilidad, digamos, de la transmisión vía red o vía GPRS también. Esta es un poco la novedad que presentamos en este certamen en particular. Y todo esto consiste en pequeñas instalaciones, digamos en retomar las instalaciones clásicas que existían, incluir estos elementos, sensores, actuadores, etc., para que mediante una cabecera central enviemos toda esta información a través de la red a un punto de gestión, a un punto de control. Estamos realmente muy satisfechos de cómo está evolucionando el Congreso. Tenemos un nivel de asistencia realmente bueno en torno a lo que estábamos esperando y además hemos podido contar con la participación de entes muy importantes de la administración que están tomando conciencia y están viendo realmente cuáles son las necesidades que tenemos. Esperamos tener un impulso importante con los mensajes que estamos transmitiendo y que sea totalmente un éxito y nos pueda ayudar de cara a nuestro negocio.